Mi nombre es Matías Botbol, soy el responsable de desarrollo y comercial de Taringa.net Taringa es una comunidad web, un sitio web donde la gente puede compartir cualquier tipo de información que desee. A partir de esto se van generando excelentes contenidos donde la gente los va evaluando y generándose rankings donde uno puede encontrar el mejor post del mes o los usuarios que mejores aportes hacen y bueno, dentro del sitio ya que tiene como 4 o 5 años de antigüedad, puede encontrar información casi de lo que uno desee. La verdad que Argentina se caracteriza por ser, creo yo, el país con más emprendedores web de Latinoamérica. La verdad que es algo súper bueno que esté pasando eso. Hay emprendimientos que son súper interesantes y que tienen un montón de potencial y la verdad que es sorprendente todas las cosas que se hacen y la creatividad que hay en Argentina en lo que es desarrollo web. La ventaja de desarrollo web es que uno puede crear un proyecto con un presupuesto muy bajo y se abren un montón de puertas, o sea, el internet va a ser una puerta al mundo, las posibilidades son infinitas y bueno, con un poco de creatividad y con muy poco presupuesto, pero sin mucho trabajo, se pueden crear cosas espectaculares. Lo que yo le recomiendo a un emprendedor web es que sea claro lo que está haciendo, que realmente al momento de hacer un emprendimiento web entienda que eso es una necesidad y que haga algo lo cual le es necesario o siente, aunque sea a nivel personal, necesidad por esa solución y lo ve como una oportunidad, que no saque el foco de eso y que le dedique el tiempo que sea necesario, que se enfoque en trabajo, no tanto por ahí en invertir plata y que entienda que no es algo con lo cual se va a ganar plata enseguida. Por lo general lleva bastante tiempo poder desarrollar desarrollar un buen proyecto que esté maduro como para que sea rentable, o sea, que no pierda las esperanzas y que le apueste el proyecto que si uno sabe que el proyecto va a triunfar y le pone el foco necesario, con el tiempo eso va a terminar pasando, lo importante es estar seguro de eso. Las formas de monetizar un sitio son varias, la más simple es empezar a trabajar con publicidad, con sistemas de redes publicitarias como puede ser Google AdSense o Network Performance o incluso trabajar con otros anunciantes que sean del segmento en el cual el sitio está orientado. Después se pueden trabajar con monetización en base a cuando un sitio brinda un servicio agregado al usuario que cada usuario pague sobre una base del servicio para obtener un mejor servicio premium sobre un servicio gratuito. O sea, hay muchas formas de monetizar un sitio, cada una va a depender de lo que sea el sitio. Lo que les recomiendo es que el que tenga una idea, piense cuál es la forma más adecuada para monetizarlo y bueno, busquen en internet que hay un montón de información sobre eso que seguramente le va a servir de ayuda. Bueno, les mando un saludo muy grande a la gente de emprendedoresweb.tv la verdad que es muy bueno que puedan llevar adelante este proyecto y estoy seguro que les va a ir muy bien.